Ahora se acostumbra Ahora se acostumbra Entre las mujeres Ahora se acostumbra Entre las mujeres Domina a los hombres Ay, como ella quiere Domina a los hombres Ay, como ella quiere Esas mujercitas Esas mujercitas De cuerpo chiquito Esas mujercitas De cuerpo chiquito Siempre se disparan Como un revolvito Siempre se disparan Como un revolvito Ninguna mujer Ninguna mujer Puede dominar Ninguna mujer Puede dominar A un dolente de hombre Que se haga respetar A un dolente de hombre Que se haga respetar ¿Dónde están los pantalones De los que son mamita? ¿Dónde están los pantalones De los que son mamita? En la calle se lo ponen Y en la casa se lo quita En la calle se lo ponen Y en la casa se lo quita Ay, hombre Unos son blanditos Unos son blanditos Y otros son mamita Unos son blanditos Y otros son mamita A esos los gobiernan Mujeres chiquitas A esos los gobiernan Mujeres chiquitas ¡El flasto! ¿Dónde están los pantalones De los que son mamita? En la calle se lo ponen Y en la casa se lo quita En la calle se lo ponen Y en la casa se lo quita ¿Dónde están los pantalones De los que son mamita? ¿Dónde están los pantalones de los que son mamita? En la calle se lo ponen y en la casa se lo quitan En la calle se lo ponen y en la casa se lo quitan Le dicen lo gobernado Pa' que te respete como debe ser Que te pasa un rayo, nunca una mujer Pa' que te respete como debe ser Pa' que te respete como debe ser